Hola, bienvenidos al sorteo 6479, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy miércoles 20 de abril nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, envía tus ciros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido, seguro, consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co, los ciros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Gana el número 5609, resultado 5609, 5609, número ganador, delegada confírmenos si eso es correcto, es correcto, gracias y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal, jueguelo en Pagatodo para todos.